Alberto Dávila, miembro de Ciudadanos por la Libertad, afirma que ya van más de 600 días de crisis y la situación del país continúa. Y una de las preocupaciones son los asesinatos a opositores que no cesan. Porque es lo más grave que está pasando en el país, porque la persecución, el asedio, esta presencia de la policía en los centros comerciales, en las calles, de esta inseguridad que uno vive, esta incertidumbre porque no sabe si vas a ser el próximo que van a llevar a la cárcel o que van a tratar como trataron al profesor de Masaya, con tortura, con amenaza, pues esto no supera o nunca va a superar la muerte. Entonces, nosotros consideramos que el país vive esta crisis lamentable, como repito, 600 días ya donde no hemos podido tener una salida a la crisis, donde no vemos que el partido de gobierno tenga una mínima intención de ponerle punto final y de salir por la vía cívica de este problema. Entonces, yo creo que en estas navidades, en estas fiestas, en este fin de año, todos los nicaragüenses debemos de reflexionar y debemos de dar nuestro aporte y nuestro ganado de arena para poder salir de la crisis. Dávila afirma que el asedio y las detenciones es a diario hacia los excarcelados. Los asedian, llegan a sus casas, ponen las bocinas, ponen las alarmas. Es una cuestión de estar intimidando a la población, ¿verdad? Y en las calles vos sentís que la gente sí está, porque hay un aguinaldo por medio, hay un dinero por medio, pero con temor. Sí, ayer vimos como algunos piquetes que se hicieron por el Día de los Derechos Humanos también fueron reprimidos. Estamos en un país donde no hay ejercicio de ningún tipo de derecho y hay una aparente calma que día a día el gobierno se encarga de recordarnos que nada está normal. Noticias 12, Darlene Tellez.